Correspondiente al traje 1.8 de Eurobel, financiado con fondos europeos y un presupuesto base de liquidación muy considerado, de unos 3 millones de euros. El camino atraviesa un espacio de la rena 1.000, zona en cepa, y afecta a dos hábitats de interés comunitario, una móvil de ídolaz y unas costeras fijas con vegetación en base, en la forma que va desde el Chaco hasta Torre Gómez. Igualmente, afecta numerosas especies de flora y fábula, que firmó en varias normativas de la Junta de Andalucía como especies protegidas. En el citado tramo, nos encontramos con una zona húmeda próxima al cuartel de Torre Gómez, con anfibios, y con la charca extracional La Gallera, que fue objeto de una recuperación en 2004 a iniciativa del Ayuntamiento con fondos europeos. En varias ocasiones, se aprobó en Junta de Gobierno de este Ayuntamiento el compromiso de conservación y mantenimiento de la charca, conservación que hoy está comprometida, pues la humilización de su camino por parte del proyecto Eurobelo afecta a la población de las distintas especies que la habitan. El tránsito de peatones, ciclistas y demás supone una amenaza directa sobre la población de anfibios y reptiles, por acobeño o captura, así como problemas para su reproducción por haberse fragmentado su hábitat, con las consiguientes dificultades para los desplazamientos, desde la charca a las dunas, que necesitan hacer estas especies. Hay comunicaciones escritas del Servicio de Gestión del Medio Natural, dirigidas al Servicio de Espacios Naturales Protegidos, ambos pertenecientes a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, en las que se indica una serie de precauciones para no interferir en la reproducción de aves que puedan identificar en la zona, como, cito, evitar la realización de cualquier trabajo o presencia prolongada por más de 20 minutos de personas y maquinaria en un rato de 20 metros. Les invitamos a visitar la zona sin aviso previo, para comprobar una vez más que lo que se dice en los escritos no concuerda con la realidad. Y todo esto, existiendo un carril paralelo a la realidad del trigo, que no produce las afecciones limitadas, que necesitaría mucho menos dinero para su arreglo y uso, y que de verdad, une Cádiz con San Fernando, y no con el proyectado, que sale de un chato y a la vuelta es contramano hasta Cádiz, que despropósito y despilfado. Estamos hablando de una parte del patrimonio natural de la ciudad de Cádiz, que debería cuidarse para todos los ciudadanos, y que debería ser del interés para toda la corporación municipal. Por eso, precisamente, por ser patrimonio de todos. Una cuestión más. Ante el desconocimiento de cuándo fue la aprobación final del proyecto, Agadén Ecologistas en Acción presentó en la Delegación de Sostenibilidad, el 9 del 6 del 2023, una solicitud de revisión y oficio de la citada aprobación. Al ir de la solicitud y de dos recibir respuestas en el plazo de un mes, entendemos que, según el artículo 47.1, apartado A, E y F, y al amparo del artículo 117.2b de la Ley de Procedimiento Administrativo, las obras que siguen ejecutándose serían ilegales. Extraña la contradicción entre la normativa de la Unión Europea, que se basa en el principio de cautela, y la firma y ejecución del proyecto 1B a su paso por contadura, que parece basarse en el principio de arrasemos y luego ya veremos. Gracias.